Hola, ¿cómo están? Soy Laura Martínez de Ictología y Emiliología. Ya tuvimos alguna clase antes. Vamos a empezar con una serie de varias clases donde vamos a ver los tejidos. En la primera clase de hoy vamos a ver la introducción a la biología de los tejidos y vamos a ver el tejido epitelial. Para poder estudiar estos temas, cualquier libro de histología les sirve. En la biblioteca de Timbó tienen el Sobota, otro de histología de biología celular, el Steven Silowe y si no, si tienen el Ross o el Geneser o algún otro libro de histología reciente, también les sirve. Antes de arrancar con el estudio de los tejidos, habría que preguntarse qué es lo que lleva a la formación de esos tejidos y a su vez cómo se forman los órganos. Cómo a partir de una sola célula, que es la primera célula del organismo luego de la fecundación, ocurren procesos que llevan a la formación de un organismo multicelular. Para eso ocurren varios eventos. Uno de ellos va a ser este que está señalado acá, que es la proliferación celular. Se dividen en general por mitosis las células somáticas. También ocurre muerte celular en forma programada y fisiológica para generar, por diversos motivos, para generar formas o en diversos procesos. También ocurren movimientos de las células. Las células se pueden trasladar, migrar en forma individual o moverse en capas. Ven acá cómo se intercambian a partir de este acúmulo células que parecen un poco distintas, ahora se intercalaron. También cómo se pueden trasladar, como les decía, migrar de un grupo a otro o moverse como capas, todas las células juntas. También ocurre la diferenciación celular, es decir, cambios en el fenotipo de las células, en las características de las células. A partir de acá de unos tipos de células que generaron tipos celulares diferentes. Y después, lo otro que va a ocurrir en todos los procesos van a ser una serie de interacciones, de señalización, de procesos de inducción. Esto que está marcado acá con estos puntitos verdes, como estas señales que vienen de estas células más oscuras. Acá van a ser algo sobre las células más claritas que van a ser que cambien. Y ven acá tenemos las células marrones y ahora las claritas se convirtieron en estas otras. Y así todos estos procesos son los que van a llevar a la formación de los distintos tejidos. Bien, en relación a la diferenciación celular, como a partir del genoma que es igual, ocurre un cambio en la forma, en las funciones de las células, eso va a ser resultado de una expresión distinta, diferencial de los genes. Es decir, que un organismo multicelular, los tipos celulares diferentes que vamos a tener, va a ocurrir eso, la formación de dos tipos celulares diferentes, cuando esas células empiezan a sintetizar y acumular distintas colecciones de moléculas de ARN y, por lo tanto, de proteínas. Vamos a tener células diferenciadas, especializadas, que van a cumplir determinadas funciones. Y vamos a tener células que pueden permanecer en un estado más indiferenciado o en distintos grados de diferenciación, que van a ser aquellas células que pueden permanecer también en el adulto, o sea, de hecho, permanecen en el adulto y que van a participar en la renovación y en la reparación de los tejidos del organismo. Ese proceso de diferenciación celular, que va a ocurrir a partir de una célula no diferenciada, que en este caso acá ven que les puse pluripotencial, es un proceso gradual que va a involucrar a varias generaciones de células. Esto significa que puede haber proliferación entre que una célula cambia, después puede proliferar en ese estado varias veces o pocas. El hecho es que esa célula pluripotencial va primero a sufrir un proceso de especificación que puede ser reversible, o sea, como que hay cambios que son reversibles, después una determinación hacia determinado tipo celular que ya va a ser irreversible y va a llegar finalmente al estado diferenciado. Ese proceso, esos cambios que van ocurriendo, como les decía, puede haber proliferación en el medio, y lo que importa también, que es algo importante, es que esta célula pluripotencial va a dar origen por especificación a otras, otro conjunto de células, pero también se autorrenueva y permanece. Estas, las que están especificadas y aún más las que están determinadas, tienen cada vez menos posibilidad de cambiar su destino, es decir, tienen cada vez menos potencialidad. La potencialidad, a medida que se va diferenciando, se va restringiendo. ¿Cuándo va a ocurrir este proceso de diferenciación celular? Eso es lo que viene acá. Va a ocurrir, por supuesto, durante el desarrollo embrionario, en forma muy, muy frecuente y muy rápida, pero también va a ocurrir durante toda la vida del individuo, durante la cual vamos a tener células con diferente grado de potencialidad que participan en la renovación y reparación de los distintos tipos de tejidos. Bien, en las primeras etapas de ese desarrollo embrionario, digamos, va a ocurrir una serie de cambios de proliferación. Primero, proliferación muy rápida, sin crecimiento, que lleva a la formación de esta estructura que tiene una cavidad, que tiene en uno de sus polos una masa celular, que por una serie de diferenciación, proliferación, movimientos, lo que acabamos de ver, en ese sector, en esa masa celular, va a ocurrir un aplanamiento y va a llegar en un momento a la formación de tres capas, que son las hojas embrionarias, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que van a dar origen a distintos tipos celulares. Como ven acá, células epiteliales de la piel, neuronas, células pigmentarias derivan del ectodermo, varios tipos de tejidos o células de distintos tipos de tejidos derivan del mesodermo y otros del endodermo. Acá hay una tablita, que no me voy a detener, pero que está bueno que la tengan, esta es de Steven Zillow, de la histología, y muestra acá en la tabla el grupo de células, un ejemplo de la función que tiene, características particulares de ese tipo celular, entonces epiteliales de sostén y así. No me voy a detener mucho acá. Bien, pero ¿qué es un tejido? Un tejido, como ustedes van a ver, no tenemos una gran cantidad de tejidos, es un luminón limitado, aunque hay muchos tipos celulares. Un tejido va a ser un conjunto organizado de células, que están unidas por adhesiones intercelulares y o por materiales extracelulares, y ese grupo o conjunto organizado de células, con sus materiales intercelulares y sus uniones, van a cumplir una función determinada. Dentro de los tipos de tejidos, las funciones que van a tener, van a ser sostener, conectar, revestir, contraer, van a haber toda una serie de funciones celulares, y esos tejidos se van a especializar en algunos de los tipos o en otros. Entonces, los conjuntivos en general van a tener que ver con sostener, con conectar, van a ser, por ejemplo, los tejidos esqueléticos, los tejidos que van a estar en contacto con otros tejidos funcionales, los epitelios pueden tener funciones de revestimiento, barrera y de secreción, el muscular en el movimiento, y el nervioso en la comunicación, y el control. Pero, digamos, esto es como un esquema demasiado simplificado. Bueno, los tejidos básicos del organismo son cuatro. Y ahí vamos a tener los tejidos conectivos o conjuntivos, dentro de ellos, los conjuntivos propiamente dichos, pero también los especializados, como es el adiposo, el cartílago, el óseo, y la sangre también la podemos incluir dentro de estos tejidos. Después tenemos el epitelial, que es el que vamos a ver ahora, el muscular y el nervioso. Les recuerdo que en la clase que vimos de mitocondria, y mitocondrias, inclusiones y citoesqueleto, tienen allí una serie de diapositivas donde les comento cómo estudiar, cómo visualizar las células y los tejidos. Les recomiendo que lo relean. Destaco recordar lo que es el poder de resolución y el límite de resolución, que nos permite diferenciar más detalles. Acuérdense de este ejemplo, donde con mayor aumento solamente no cambiábamos los detalles que lograbamos ver. Necesitábamos para eso, además del mayor aumento, una mayor resolución. Recuerden los tipos de microscopía, que para el tema de los tejidos, al igual que para las células, también vale y es muy, muy importante. En el caso de la electrónica, acuérdense que no hay colores, sino escalas de grises, que pueden ser de transmisión, donde vemos el interior de las células en general, en forma bidimensional, y la de barrido. Por otro lado, la microscopía de luz consiste en ver con sus diferentes variedades y algo importante es que para los tejidos, tanto como para ver las células dentro de los tejidos, es muy importante el poder obtener, sobre todo para las microscopías de transmisión, ya sea de luz transmitida o electrónica, obtener cortes muy delgaditos. Lo otro que se tienen que acordar es las distintas formas de procesamiento, tensión y marcado, porque las células no tienen en general la mayoría de ellas colores que nos permitan ver contrastes y ahí la técnica más habitual de hematoxilina y docina o técnicas histoquímicas o para detectar moléculas específicas, todo esto voy a ir medio rápido. Y bien, de todas estas herramientas se vale la histología. ¿Qué es la histología? Es el estudio de los tejidos, esa es como la definición etimológica, lo que significa la palabra. En sí, la histología estudia lo que es la estructura microscópica de los materiales biológicos que obtenemos de distintos tipos de muestras y también la estructura de los componentes individuales, incluyendo la forma en que se relacionan esos componentes, tanto estructural como funcionalmente. Bien, volviendo a lo que es la definición de lo que era un tejido, se acuerdan que es un conjunto organizado de células, que están unidas por adhesiones intercelulares y materiales extracelulares. Entonces, hay una interacción entre las células y de las células con la matriz, ¿sí? Y a su vez, la matriz va a ser de intercambio en la unión entre las células, ¿sí? Entonces, ¿qué es la matriz extracelular? Es el conjunto de materiales que se van a disponer en el espacio intercelular formando una red o un entramado de moléculas que son producidas por las mismas células del tejido, algunas de ellas en más cantidad, otras en menos, pero son producidas allí en el tejido. Y esa matriz va a estar formada fundamentalmente por proteínas de tipo fibrilar, proteolicanos y glucosaminoglicanos. Estas proteínas en general van a ser también, van a ser en realidad glucoproteínas. además vamos a tener como les decía proteoglicanos y glucosaminoglicanos. ¿Por qué es importante la matriz? Bueno, en parte depende de lo que, o sea, es importante por las funciones que tiene, ¿no? Va a participar en el mantenimiento de la forma y la disposición de las células, en la adhesión de las células para formar los tejidos y en la comunicación intercelular como veíamos antes en el circuito que les mostraba. También forma como sendas o vías que permiten la migración celular pero también la pueden retener o frenar. También participan en la modulación de la diferenciación celular y en la fisiología celular mediante la retención y es el sitio donde van a estar ubicados los factores de crecimiento nutrientes los metabolitos y le van a aportar le va a aportar propiedades mecánicas a los tejidos ¿sí? Incluso algunos de ellos sobre todo los conectivos o conjuntivos dependen para su función de esas propiedades que le confiere la matriz. Esa matriz va a ser diferente en distintos tejidos en cada uno lo vamos a ir viendo pero va a ser más abundante en el tejido conjuntivo ¿sí? y más escasa en el tejido epitelial y en el nervioso. Acá lo que vemos acá a la derecha en esta imagen vemos acá parte de un tejido epitelial ven las células acá muy juntas ven los límites entre las células ¿sí? ven células de distinta de distinta forma pero todas muy juntas entre sí por otro lado en el conjuntivo que es lo que vemos aquí abajo vamos a tener células vieron que son más pequeñas incluso de hecho muchas de ellas tienen prolongaciones o son alargadas y no se diferencian no se logran resolver del resto de los componentes que en su mayor parte son materiales extracelulares o sea componentes de la matriz sobre todo de tipo fibroso que es lo que estamos viendo aquí bien el tejido epitelial en cuanto a su origen hay epitelios que derivan del ectodermo otros del mesodermo y otros del endodermo o sea que los epitelios pueden derivar de cualquiera de las tres hojas embrionarias que vimos antes ¿cuáles son las características generales de estos epitelios? esto es parte de un tejido epitelial que después vamos a ver entonces una de las características es lo que dijimos recién se originan de cualquiera de las hojas embrionarias una característica importante es que las células son muy cercanas entre sí la matriz es escasa hay muchas uniones intercelulares por esa cercanía que tienen las células entre sí o sea que tienen poca matriz como decíamos si van a tener una matriz que es la lámina basal que va a estar entre el epitelio y el tejido que está adyacente que está al lado que va a ser un tejido conjuntivo ¿por qué es importante esto? porque los epitelios no tienen vasos para que los nutran y esos vasos se van a localizar en el conjuntivo adyacente otra característica de los epitelios es su polaridad a nivel de sus células pero del tejido como un todo y la alta capacidad de renovación de hecho los epitelios van a estar muchos de ellos sobre todo los de revestimiento en continua renovación bien la clasificación funcional son estos tres los de revestimiento los glandulares y los sensoriales nos vamos a dedicar más que nada al de revestimiento y algo a los glandulares o más bien a los glandulares hay distintos tipos ahora lo vamos a ver y los sensoriales los vamos a ver en la unidad que vemos en neuro bien los epitelios tienen funciones variadas pero las podemos resumir entre funciones de protección e intercambio secreción y absorción la función de barrera selectiva y la función receptora la matriz dijimos que era muy escasa pero si tenemos una matriz extracelular que es la lámina o membrana basal en realidad la membrana basal consta de dos componentes acá tenemos una célula epitelial que esto es de un epitelio simple ahora vamos a ver cómo se clasifican esta célula epitelial tiene una parte aquí de su membrana plasmática que le llamamos apical ahora vamos a ver el tema de la polaridad y en la parte más basal de la célula vamos a tener aquí lo que sería la membrana basal formada por esos dos componentes que son la lámina basal en contacto con el epitelio esto acá es la célula epitelial vendría a ser la región basal de la célula epitelial y allí vamos a tener la lámina basal que está a su vez formada por una lámina lúcida y una lámina densa acá está representada en amarillo la membrana plasmática de la célula epitelial la lámina basal con sus dos sectores y lo que sería la lámina reticular que en conjunto la lámina y la basal y la lámina reticular forman la membrana basal cada cada componente tiene una una composición específica ¿sí? acá como ven en la lámina basal va a ser abundante el colágeno tipo 4 proteolicanos de tipo perlecan o perlecano proteínas adhesivas o glucoproteínas fibrilares que son la laminina y la entactina son los componentes específicos de la lámina basal ¿sí? localizado fundamentalmente en la lámina densa pero aquí también vamos a tener tipo de proteolicanos y otros componentes la lámina reticular ¿sí? va a estar formada fundamentalmente por colágeno de tipo 3 formando lo que se denominan las fibras reticulares entonces por eso se llama lámina reticular en conjunto entonces forman la membrana basal acá en una microscopía electrónica de transmisión vemos esta esto sería la célula epitelial la membrana plasmática esta línea oscura aquí la lámina basal en contacto con la membrana plasmática y estas fibrillas que aparecen aquí serían parte de la lámina reticular ¿sí? la lámina basal es esa matriz extracelular con esa composición con colágeno tipo 4 laminina perlecana intactina este y forman como una capa similar como una sábana como dice ahí es como una lámina ¿sí? que está en contacto directo con las superficies basales de las células epiteliales y la lámina reticular se continúa con el tejido conjuntivo lo cual como les decía antes es muy importante porque la epiteliosa vascular y entonces se va a nutrir y a intercambiar metabolitos mediante difusión desde los vasos sanguíneos que están en el conjuntivo entonces los epitelios van a estar siempre adyacentes a un tejido conjuntivo que le aporta los nutrientes a través de los vasos sanguíneos bien esa membrana basal que consta de dos componentes como dijimos la lámina basal y la lámina reticular al microscopio óptico no las podemos resolver vuelvo atrás un segundo la lámina basal y la lámina reticular esto al óptico lo vamos a ver como una cosa sola y es difícil de ver excepto que marquemos identifiquemos en los preparados los glúcidos de las glucoproteínas y proteolicanos y proteolicanos acá es un preparado de riñón donde se marcó con la técnica de paz para ver los componentes glucídicos entonces las glucoproteínas y proteolicanos en los cuales son en las cuales es rica la membrana basal van a hacer paz positivas entonces esto es la membrana basal esta línea que está formada por los dos componentes que vimos antes entonces la membrana basal es paz positiva por los glúcidos de las glucoproteínas y proteolicanos y también las que se adhieren a la lámina reticular bien polaridad celular y epitelial en un epitelio simple o sea los epitelios pueden tener una sola capa pueden tener varias en un epitelio simple que tiene una sola capa la polaridad va a depender de la polaridad que tiene cada una de las células dentro de la capa entonces lo que vemos acá es una célula que tiene un sector que llamamos apical en contacto con la superficie y un dominio lateral y un dominio basal en general el basolateral se lo pone como todo junto entonces ese dominio basolateral es diferente del dominio apical eso genera una polaridad y lo mismo en un epitelio que tiene varias capas donde esas capas están formadas por células distintas que es lo que estamos viendo ahí esa polaridad entonces va a depender de que la membrana plasmática va a tener regiones diferentes pero también la distribución de los organelos no es la misma en las diferentes partes por ejemplo el núcleo en esta célula que tenemos acá se encuentra en la zona de la mitad hacia la parte basal y acá el complejo de Golgi está en la parte más apical en la superficie apical en este caso en este ejemplo tenemos especializaciones apicales tipo microvelocidades bien esto es un resumen de las uniones intercelulares en las cuales ahora no nos vamos a detener porque ya lo fuimos viendo en este esquema ustedes tienen acá todo escrito si desde el que lo tienen en timbó este y vamos a recordar un poquito uniones ocluyentes o estrechas que sellan el espacio intercelular en el lugar donde están ubicadas que son estas acá amarillitas en este epitelio y eso permite entonces que como se sella el espacio intercelular acá y todo esto es un cinturón todo alrededor de la parte apical de las células que es lo que estamos viendo acá acá se sacó una célula que había aquí pero siempre toda la unión está ahí todas las células están unidas por esta unión ocluyente lo que sería el pasaje de sustancias entre las células lo que sería la vía paracelular va a estar limitada no quiere decir que no haya pero está muy limitada por la presencia de estas uniones estrechas a su vez esto permite que tampoco las proteínas y lípidos de la membrana apical puedan difundir es decir pasar desde toda esta región apical que vemos acá a la izquierda acá están las proteínas que están limitando las proteínas de la unión ocluyente o estrecha que impide el pasaje entonces todas estas proteínas celestes que están acá en la parte apical no van a pasar acá no se van a mezclar y estas violetas no pasan a la parte apical esto es importante esta polaridad para las funciones de los epitelios las uniones comunicantes nexo o gap son importantísimas para la comunicación intercelular porque permiten el pasaje de pequeñas moléculas a través de estos canales que se llaman conexiones entre células vecinas acá está el citoplasma de una célula y el citoplasma de la otra son canales proteicos y después se acuerdan que teníamos las uniones de anclaje que las vimos cuando dimos el citoesqueleto para repasar las uniones de anclaje implican siempre una proteína transmembrana que se une a una proteína transmembrana o a una proteína de la matriz acá en el ejemplo está una proteína transmembrana puede haber acá una proteína de unión accesoria en el espacio intercelular desde el lado de afuera entonces interactúan proteínas de la membrana de una célula con la de la otra y del lado citosólico va a haber proteínas accesorias de unión que unen esa proteína transmembrana a el citoesqueleto las proteínas que participan acá en estos sitios cambian según el tipo de unión pero la estructura es esta la estructura básica es proteína transmembrana que se une hacia el lado extracelular con algo puede ser igual una proteína igual en célula vecina o una proteína en la matriz y proteínas que por el lado citosólico le permiten la unión al citoesqueleto y acuérdense que uniones de anclaje teníamos las que son célula a célula las adherentes donde participan los microfilamentos que son estas que tenemos acá este tipo de proteínas transmembranas son las caderinas en el caso de unión célula a célula adherente proteínas de unión acá varias y unión a lactina en el caso de los desmosomas las proteínas transmembranas son desmogleínas y desmocolinas que se unen en forma homofílica o sea que desmogleína de una célula con desmogleína de la otra en este caso del adherente la caderina de una célula con la caderina de la otra unión homofílica en el caso de los desmosomas la unión las proteínas que median acá desmoplaquinas o desmogleínas varios tipos de proteínas ahí de unión unen a filamentos intermedios que en los epitelios van a ser distintos tipos de queratinas se acuerdan que los filamentos intermedios variaban las proteínas según el tipo celular después tenemos uniones de la célula con la matriz extracelular que son también de anclaje porque anclan los filamentos del citoesqueleto esa zona de unión en las células de mantenimiento contactos focales en relación con los filamentos de actina en el caso de las uniones entre la célula y la matriz las proteínas tras membranas se llaman integrinas que aquí dice integrina esa integrina desde el lado citosólico tiene proteínas tipo vinculina y otro tipo de proteínas de unión a elementos de citoesqueleto en contactos focales filamentos de actina y por el lado extracelular a una proteína de la matriz por ejemplo como dice acá la fibronectina puede ser la laminina también en el caso de la adhesión de las uniones de anclaje de filamentos intermedios en este caso son queratinas citokeratinas en los epitelios estos se llaman desmosomas las proteínas transmembranas son también integrinas hay varios tipos de integrinas según la unión y entonces proteína transmembrana integrina unión heterofílica con elementos de la matriz en este otro caso también unión heterofílica con moléculas de la matriz entonces contacto focal con actina en células en movimiento y hemidesmosomas con filamentos intermedios que son uniones fijas que son importantes para el mantenimiento de la estructura del epitelio se acuerdan especializaciones apicales microvelocidades cilios acuérdense como la estructura no nos vamos a detener especializaciones vasolaterales o sea de este sector de las membranas en general se trata de interdigitaciones o invaginaciones y evaginaciones que hacen que la membrana esta si fuese recta tiene determinada superficie y al tener estas interdigitaciones y pliegues sirve para aumentar la superficie de esa membrana vasolateral es lo que estamos viendo acá esto es la unión entre dos células ven como ahí hay dos líneas que son las membranas de células vecinas acá hay una célula acá hay otra aquí hay otra y acá también estamos viendo la parte basal con muchas interdigitaciones en una célula del riñón bien los epitelios de revestimiento este por su en lo que sería la clasificación por su morfología la vamos a basar en el número de capas o estratos y en la forma de las células ¿qué células las que están en la capa más superficial? no importa si es simple o es estratificado si tiene una sola capa o tiene más las que vamos a tener en cuenta son las que están más cerca de la superficie o sea las que están en en contacto con la basal no las que son más cerca de la parte apical o superficial entonces estos epitelios van a ser simples cuando tienen una capa sola y según la forma de las células más superficiales que acá hay una sola capa o sea que es la única vamos a tener planos ¿sí? cúbicos o cilíndricos estratificados que pueden o sea lo mismo acá en los simples sobre todo los cúbicos o cilíndricos además pueden tener especializaciones apicales y a veces hay que nombrarlos o células dispersas distintas y también se nombran que lo vamos a ver ahora en la parte de epitelio estratificado en este caso es un epitelio que tiene varias capas ven acá es plano ¿sí? eso es porque las células más superficiales son planas cúbico en este caso porque las células superficiales son cúbicas acá acá este es cilíndrico tiene células basales más redondeadas o cuboideas pero las superficiales son cilíndricas y estos dos la diferencia entre el plano es que hay unos tipos de epitelio no queratinizados y otros que generan una capa de queratina en la superficie después tenemos un tipo de epitelio otros tipos de epitelios como distintos que es el pseudoestratificado que en realidad es un epitelio simple todas las células que lo componen están en contacto con la lámina basal pero algunas son más cortitas más bajitas y no alcanzan la superficie y eso hace que veamos varias filas de núcleos como los límites intercelulares en un preparado no se notan bien pero si se sabe que son todas en contacto con la basal lo único que algunas no llegan a la parte superficial o apical y como ven acá además de células más altas intercaladas con células más bajitas hay células diferentes que eso también se se nombra cuando decimos cuando denominamos un epitelio y por otro lado este un epitelio que es típico de las vías urinarias el epitelio de transición que se adapta a la distinta superficie que tiene que cubrir el epitelio según si los órganos que almacenan la orina sobre todo el que tiene más número de capas es el de la vejiga si está distendido si este vamos a tener perdón si está relajado si y la luz es más pequeña la superficie a revestir es más es más chica también las células se reacomodan formando más capas pero si la si la vejiga o la vía urinaria que sea es este está distendida y hay más superficie para recubrir las células se reacomodan en menos número de capas pero recubren más superficie esto es como un diagrama de flujo un esquemita donde estamos viendo lo que decíamos recién pero que lo dejé para que ustedes lo tengan ahí y acá vamos a ver algunos ejemplos y localizaciones si miren acá lo que les decía de la lámina basal ven que es como una capa tipo sábana que está en contacto con las células epiteliales en este caso está es un ejemplo de un escamoso o plano simple que es el endotelio de los vasos sanguíneos el revestimiento interno de los vasos sanguíneos un ejemplo de cuboideo simple acá están puestos túbulos colectores del riñón y un epitelio cilíndrico simple que está representado acá el epitelio del intestino delgado en este caso hay también especializaciones de membrana pical que son microvellosidades que en microscopía óptica forman como esa capita ahí que es la chapa estriada o placa estriada y también tienen intercaladas células diferentes que son las células calisiformes secretoras de mucus ahora lo vamos a volver a ver la polaridad de los epitelios simples como les puse acá se va a relacionar con la polaridad de las células que componen esa única capa de células bien otras localizaciones y ejemplos para ver desde el lado superficial esto es un mesotelio el epitelio plano simple que reviste las cerosas acá está visto en un corte acá abajo mesotelio desde la vista superficie desde arriba digamos y acá en el corte la vista lateral en que los núcleos son chatitos esto por supuesto es conjuntivo en este caso es lo que se está mostrando en un preparado de riñón los vasos sanguíneos también el endotelio de los vasos sanguíneos que si ustedes ven es esta lámina así lo naranjita esto es sangre son eritrocitos dentro del vaso y el núcleo aplanadito lo mismo acá acá hay unos túbulos renales que son las asas delgadas que son los que donde están los núcleos marcados por estas flechas ven este se ve mejor esta línea es el corte de la célula epitelial plana que el núcleo la zona del núcleo es un poquito más 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 ancha más alta de epitelio simple cúbico en el mismo preparado de riñón que veíamos recién algunos otros túbulos renales tienen un epitelio cuboideo simple también en la superficie del ovario o en los conductos excretores de algunas glándulas y en el riñón lo que les decía con respecto al simple cilíndrico localizaciones típicas en el estómago y en el intestino el epitelio superficial acá con mayor aumento vemos el epitelio superficial del intestino delgado células cilíndricas que se reconocen por la altura donde el núcleo es ovalado en disposición vertical la chapa estriada y células calisiformes intercaladas entonces es un epitelio cilíndrico simple ven que los núcleos se disponen en una sola hilera y con chapa estriada pueden ver algunos otros núcleos distintos que son células del sistema inmune que lo están atravesando pero no son propias del epitelio las células epiteliales van a ser las estas que están en una única hilera y las calisiformes hay otras que acá no las vemos también en el oviducto o sea lo que sería la trompa y en el útero el epitelio es cilíndrico simple dependiendo de la etapa como les decía puede tener especializaciones o células intercaladas dependiendo de cual sea la localización en el caso del intestino tenemos chapa estriada que son microvellosidades en el microscopio electrónico y células calisiformes intercaladas ejemplos de localización de los epitelios estratificados vamos a ver los planos que que en este caso tenemos por ejemplo el esófo ahora vamos a verlo de nuevo este una característica de estos epitelios es que son gruesos entonces la función es una importante función protectora de barrera de barrera acá un epitelio plano no caratenizado y un epitelio plano queratenizado que es lo que están marcando estas flechas rojas que se los marco a propósito lo que les quería poner en evidencia es que estos son papilas se llaman papilas de tejido conjuntivo y en realidad se forman porque el epitelio es tan grueso que si tuviese este grosor en todos los sectores no podrían difundir los metabolitos y los nutrientes entonces la lámina basal en vez de ser una cosa una 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 en vez de ser recto va a ser estas entrantes y salientes de manera que el epitelio sigue siendo grueso pero desde aquí van a poder difundir nutrientes y metabolitos intercambiando con distintas células que están más superficiales y que si no estuvieran estas estructuras estas papilas conjuntivas no llegarían los nutrientes hasta ahí bien localizaciones de los epitelios estratificados planos sin capa córnea todo el revestimiento de la de la mucosa de la boca faringe y esófago en la vagina en la en la en la córnea del globo del ojo si en la parte terminal de la uretra son epitelios estratificados planos sin capa córnea en general son epitelios que tienen humedad si piensa en la mucosa este de la boca la mucosa que reviste el el ojo si tienen que mantenerse húmedos el epitelio estratificado plano con capa córnea o queraterizado el ejemplo típico va a ser la superficie cutánea entonces son epitelios es el típico de la piel y según o sea es piel pero según la localización dentro de la piel vamos a tener pieles con un epitelio más grueso y otras con un epitelio más finito vemos que acá dice el tema de la organización cómo se organiza ese epitelio vamos a tener el estrato más basal más cercano al conjuntivo va a ser el estrato basal o germinativo formado por células más pequeñas un estrato espinoso que ahora vamos a ver por qué se llama así un estrato granuloso y un estrato córneo acá entre el estrato granuloso y el córneo puede haber sumarse en las pieles muy gruesas un estrato lúcido bien en relación a la polaridad es lo que decíamos antes vamos a tener que en las distintas capas no son todas iguales homogéneamente iguales acá por ejemplo pasa lo mismo en el epitelio sin queratinizar o sea las células basales van a ser más redonditas y más pequeñas los núcleos muy juntos son células más indiferenciadas que pueden sufrir mitosis para renovar el epitelio a medida que vamos yendo más hacia la superficie las células son más grandes tienen núcleos más grandes pero también tienen más citoplasma y a medida que vamos ascendiendo más las células se van aplanando de manera que en la superficie son células planas o escamosas en el caso de el epitelio estratificado plano en la parte superficial en la zona del estrato granuloso es la zona donde se empiezan a cargar las células de proteínas de queratinas empaquetadas un poco distintas de lo que están habitualmente y las células se van muriendo pierden su núcleo y forman muchas capas de esas células cornificadas queratinizadas porque son filamentos intermedios de queratina que forman según la zona de la piel no es lo mismo la planta del pie o que la piel más finita que tenemos en la cara por ejemplo eso puede variar el espesor y qué proporción ocupa cada estrato dentro del epitelio importante el estrato basal porque allí van a estar las células indiferenciadas que permiten la renovación porque pueden sufrir mitosis y proliferar en la parte superficial las células se van muriendo como decíamos entonces es un proceso continuo si se desacelera o se acelera alguno de los procesos van a generarse enfermedades bien una particular interés en hincapié en el estrato espinoso ¿por qué se llama así? esto es un mayor aumento vuelvo para atrás un poquito de la zona del estrato espinoso ahí con mucho aumento en cortes muy bien conservados y bien delgados se puede llegar a adivinar cómo en el espacio entre las células hay como una serie de espículas o espinillas a eso se debe el nombre de estrato espinoso pero no es por una particularidad curiosa que se los menciono sino porque en esas regiones es la zona donde habían desmosomas o donde hay desmosomas y las células durante el procesamiento se van retrayendo y como se retraen en la zona del desmosoma no se desprenden no se despegan entre sí que es lo que vemos acá en el dibujo los desmosomas permanecen unidos entre sí a pesar de que aumente el espacio intercelular acá por la retracción que genera la preparación de estas muestras para poder observarlas en el microscopio entonces recalca la gran cantidad de desmosomas que hay cada rayita de esas que ven ahí en el estrato espinoso es un desmosoma entre células vecinas y ven que están en toda la superficie de la célula o sea que en esta célula está todo en esta parte pero todo alrededor en la parte donde acuérdense que esto tiene volumen y acá bueno una una micrografía electrónica de cómo serían esas zonas en este caso se logró que no se retrayeran ven el límite entre dos células y ven que el espacio intercelular acá apenas está aumentado en general no está cambiado y en esa región ocurre esa especialización donde vemos que se insertan los filamentos de queratinas en esa zona de los desmosomas bien en relación a los epitelios pseudo-tratificados y de transición el epitelio típico prototípico les diría de epitelios auto-estratificados es el respiratorio que es un epitelio pseudo-estratificado cilíndrico porque las células que llegan más hacia la superficie son altas o cilíndricas este ciliado porque las células más altas tienen cilias en la superficie este pseudo-estratificado cilíndrico ciliado y con células calisiformes intercaladas acá preparado y aquí al lado un dibujito aquí hay células basales más bajitas células cilíndricas ciliadas y células calisiformes hay otros tipos de células también que no están representadas acá otro epitelio pseudo-estratificado se puede encontrar en el epididimo es un epitelio de revestimiento donde hay células cilíndricas en una hilera de núcleos y cada tanto no tanta cantidad como en el respiratorio cada tanto aparecen núcleos de células basales esas células basales tienen como función la renovación epitelial también en muchos de los casos y bueno y acá está representado el epitelio de transición que como les decía según el estado si tiene que revestir menos superficie va a estar más alto y si tiene que revestir más superficie va a estar más con menos capas de células bien ejemplos otros de pseudo-estratificado cilíndrico bueno el mismo que ya vimos que es en el aparato respiratorio lo que se denomina epitelio respiratorio y reviste parte de las fosas nasales de la laringe de la tráquea que es el preparado que vimos antes los bronquios y en el epididimo como habíamos dicho esto es un preparado respiratorio y acá de epididimo en el epididimo puede tener diferente altura según la región también por eso este preparado es un poco distinto del que veíamos antes y bueno y en uno de tráquea esto que tenemos acá con otro color esto es porque es una técnica de paz las células calisiformes que tienen mucus secretan mucus y lo acumulan en la parte apical de la célula este ese mucus tiene mucho componente glucídico y por eso se tiñe con la técnica de paz y los glúcidos tienen poca afinidad por los colorantes de rutina y por eso en preparados acá se alcanza a ver una zona más clarita allí tenemos células calisiformes prácticamente sin teñir su parte apical ahora después lo volvemos a ver el epitelio de transición en este caso estamos viendo un preparado de vejiga como les decía en los distintos componentes de las vías del aparato urinario en relación a los epitelios glandulares bien su principal función va a ser secretar distintos compuestos hacia las superficies corporales hacia la sangre o la linfa la localización va a existir en distintos sectores asociados o no con un epitelio de revestimiento y se van a presentar variable en forma variable como células individuales o formando órganos que son las glándulas mayores se desarrollan siempre a partir de un epitelio de revestimiento en un estadio inicial del desarrollo del epitelio glandular un grupo de células se diferencia ven aquí lo mismo este es el epitelio superficial ese grupo marcado de otro color empieza a proliferar ven proliferan y como que se va introduciendo en el conjuntivo siempre acaba de haber una lámina basal después y en el caso en algunos casos este epitelio secretor este epitelio glandular va a permanecer conectado con ese epitelio que le dio origen o va a perder la conexión y va a secretar su producto no hacia una superficie sino hacia la sangre o la linfa pueden derivar también de cualquiera de las tres hojas embrionarias al igual que los de revestimiento y en relación al destino de su producto de secreción vamos a tener los exócrinos y los endócrinos los que permanecen conectados a un epitelio superficial van a liberar su producto de secreción hacia esa superficie directamente o a través de un conducto y en el caso de los que pierden la conexión hacia los vasos después vamos a ver que la clasificación esta es un poquitito más compleja pero para empezar va por ahí según la la cantidad y la ubicación de las células secretoras vamos a tener glándulas unicelulares láminas epiteliales hay veces que son epitelio de revestimiento y secretor y glándulas multicelulares eso en cuanto al número a la cantidad de células y en relación a la ubicación puede ser intraepiteliales o pueden estar conectados al epitelio o no y ser extraepiteliales quedar conectados al epitelio pero no estar dentro del epitelio bien y las células caliciformes en realidad son células secretoras que algunos dicen que las llamarían glándulas unicelulares y son intraepiteliales están dentro del epitelio de revestimiento son exócrinas porque liberan su producto de secreción que es mucus hacia la superficie en el mucus hay muchos componentes glucídicos formando parte de glucoproteínas y sobre todo de mucopolisacáridos y por eso con hematoxilneosina se tiñe poco en la parte apical estos gránulos que están en la parte apical se tiñen poco pero se tiñen con la técnica de PAS la forma es como de cáliz o copa por eso el nombre de células caliciformes y el núcleo se localiza en la parte basal la parte apical va a estar llena de gránulos de secreción y entre el núcleo y esos gránulos un complejo de Golgi importante un retículo rugoso también importante estas células caliciformes como les decía también unicelulares inter-epiteliales exócrinas en el caso anterior estamos viendo parte del intestino esto es colon son glándulas del colon o son sectores del colon y acá vellosidades intestinales con las flechas lo que se está marcando es las células caliciformes con las técnicas de PAS esto es mucho menor aumento que el de arriba si se fijan y acá vemos también un epitelio respiratorio lo mismo células caliciformes quedó con poca resolución pero se notan acá las cilias en las células cilíndricas y las caliciformes son los sectores donde aparecen más claritos como es más ancha esta parte apical donde tiene los gránulos en algunos casos aparece el núcleo como en esta no pero en esta sí en esta parte no llega hasta la superficie por el corte quedó así pero acá aparece el núcleo en esta otra se ve parte de la parte apical y un poquito del núcleo y en el epitelio en la foto de arriba está teñido con la técnica de PAS que es lo que habíamos visto también antes bien el ejemplo típico de lo que sería una lámina epitelial secretora es el epitelio que reviste la mucosa del estómago ¿sí? está en contacto con la luz del estómago y además produce mucus el secretor de mucus por lo tanto con las técnicas de rutina esta no sé muy bien qué es la de acá arriba pero esto es un dibujo hecho con hematoxilinocina la parte apical es clarita ¿sí? porque se teñen poco los glúcidos pero cuando se hace la técnica de PAS vemos la parte apical de todas las células teñida con el PAS bien las glándulas que serían multicelulares van a tener como dos componentes principales una parte secretora es decir la que elabora el producto de secreción que es el adenómero y una porción excretora de conducción que es el conducto excretor algunos conductos excretores pueden modificar la secreción también se van a clasificar según la forma y la ramificación del adenómero o sea de la parte secretora según la forma y ramificación del conducto excretor y también por la modalidad o mecanismo de secreción y por la naturaleza química del producto de secreción en relación a la morfología del adenómero que es lo que aparece acá en violeta en lila estas estructuras que son redondeadas y de luz pequeña lo que hace que las células tengan forma piramidal son acinos adenómeros también esféricos relativamente esféricos pero de luz amplia son alvéolos y en este caso tenemos un alvéolo pero que tiene células dentro de su luz esto es un alvéolo de una glándula de una glándula sebácea que tiene una secreción que es el producto de secreciones todas las células son liberadas o sea el producto de la glándula sebácea son células enteras en este caso la forma del adenómero es tubular puede ser simple o puede ese adenómero estar ramificado como acá en este caso es un adenómero también tubular pero en este caso es contorneado o enrollado mientras que lo que vimos antes es recto y en este caso vemos una estructura alveolar como esta pero ramificada pueden tener un conducto excretor propio como vemos acá en amarillo en la mayoría de ellos pero en algunos casos como en este toda la parte de la glándula es secretora y se comunica directamente con el epitelio de revestimiento que está en naranja bien entonces en todas estas que vemos acá los conductos excretores si están presentes en este caso no están pero si están presentes no son ramificados entonces cuando los conductos excretores no son ramificados son glándulas simples es el típico ejemplo de esas glándulas que están asociadas a los epitelios del tubo digestivo por ejemplo en el caso de la clasificación observando la morfología del adenómero acá estamos viendo lo mismo que antes pero en otro esquema es como para ver un poco lo mismo con conducto excretor corto o un poco más largo pero sin ramificar y ahí tenemos ejemplos en las glándulas del intestino delgado o del intestino grueso por ejemplo son así este lo la tubular enrollada simple la tubular ramificada simple ven que digo ramificada simple porque el adenómero es ramificado pero el conducto no bueno y acá asinar o alveolar puede ser también este simple ramificado pero simple la glándula bien con respecto a la morfología ahora de los conductos excretores si si los conductos están ramificados son glándulas compuestas en este caso tenemos una glándula que es tubular por el adenómero si que es ramificada y que es compuesta todas estas son compuestas en este caso tenemos acá el ejemplo es este que tenemos acá es el páncreas exocrino que en este caso conductos ramificados y adenómero del tipo asinar y en el caso de la glándula mamaria hay partes más tubulares partes asinares o alveolares tubulo asinar o tubulo alveolar dependiendo del estadio este pero está compuestos porque compuestas porque son con el conducto excretor ramificado bien en relación al mecanismo de secreción las glándulas exócrinas y bueno después también vamos a ver que las endócrinas u otros tipos pueden liberar su secreción por exocitosis o sea que la secreción se sintetiza en el retículo y el golch y hace la vía de los organelos y se secreta por exocitosis en ese caso se trata de una secreción merócrina mediada por las vesículas que ustedes ya estudiaron cuando vieron los organelos y el transporte intracelular una secreción apocrina en el cual acá tiene esta célula tiene las dos merócrina por exotitosis y apocrina eso implica que la secreción se lleva parte del citoplasma y de la membrana es como que empuja y se lleva una parte el ejemplo típico es la glándula mamaria los lípidos son secretados en forma apócrina los lípidos de la leche mientras que los componentes proteicos se liberan en forma merócrina por exocitosis el otro tipo de secreción de acuerdo al mecanismo es la secreción holócrina esto significa que toda la célula entera se carga de la secreción y muere y se libera toda la célula holos es total entonces sintetiza y acumula el producto de secreción y la propia célula después es el producto de secreción y se destruye para liberar el material bien en relación a la composición química del producto de secreción las glándulas merócrinas se pueden subdividir en aquellas que son cerosas cuyo componente es más proteico con pocos lúcidos mucosa cuando el componente tiene muchos mucopolisacaridos y protoblicanos y puede ser mixta en este caso de los acinos es mixta pero el mucus y las proteínas son sintetizados por distintos sectores del acino en este caso lo que vemos acá es este acinos cerosos es difícil a veces darse cuenta pero esto es un acino aquí esto es otro acino ven que las células son muy vasófilas en general y con la parte apical cercana a la luz del acino un poquito más acidófila en este se nota más y en la microscopía electrónica de transmisión vemos que las células en la en la en la microscopía de luz transmitida también las células son piramidales ¿sí? el núcleo en el sector basal y los gránulos en contacto con la luz listos para ser liberados cuando la célula reciba una señal ¿no? en la parte más basal vamos a tener el núcleo y un citoplasma basal muy basófilo debido a la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso que es necesario para la síntesis de gran cantidad de proteínas que tiene el producto de secreción de estas glándulas bien y acá una microfotografía también de teñida con hematoxilina y osina de acinos mucosos como aparece acá acinos cerosos ven que es más basófilo y acinos mixtos que tiene una parte mucosa y por fuera un sector ceroso o media luna cerosa bien y las glándulas mayores por ejemplo las glándulas salivales lo que se está mostrando acá el páncreas exócrino o sea las glándulas que son órganos en sí van a tener todos sus componentes epiteliales es decir los adenómeros en el caso de las salivales son acinos pero no importa los adenómeros y todo el sistema epitelial de conductos van a conformar la parte funcional de ese órgano que es una glándula y van a constituir esa parte funcional es el parénchima todos los componentes epiteliales es el parénchima del órgano y esos componentes epiteliales funcionales van a estar sostenidos por un tejido que se especializa en eso que es el tejido conjuntivo y que le va a formar un estroma ese estroma es delicado en contacto con los componentes epiteliales pero es más denso en la zona periférica donde forma una cápsula y a su vez hay tabiques que subdividen al órgano en lóbulos y lobulillos entonces vamos a tener los adenómeros y los conductos intralobulillares dentro de los lobulillos y después vamos a tener que esos conductos pequeños intralobulillares se van a ir reuniendo para formar conductos interlobulillares y conductos lobulares y que después se van a reunir los de todos los lóbulos para formar el conducto excretor principal de esa glándula bien según el destino del producto de secreción vamos a tener las glándulas exocrinas que vimos recién con una secreción que puede ser merocrina apocrina o holocrina según el mecanismo y por otro lado vamos a tener las endócrinas que liberan que liberan un producto de secreción hacia los vasos sanguíneos y este producto es transportado para hacer contacto con células que están lejanas en este caso ven que la polaridad de esta célula está invertida con respecto a las exócrinas el producto de secreción va hacia la parte donde está la lámina basal y en el caso de las glándulas o células de secreción parácrina el producto de secreción se libera pero no va hacia la sangre sino que actúa sobre células que están muy cercanas parácrina viene de cercano de que estar al lado bien por ejemplo un ejemplo de esas células de secreción parácrina son unas células que están localizadas en varios de los epitelios del sistema digestivo y respiratorio dispersas y que forman en conjunto lo que se llama el sistema endocrino difuso y muchas de ellas algunas pueden liberar y el producto llegar hasta la sangre pero muchas de ellas actúan en forma parácrina sobre las células vecinas en este caso la imagen corresponde una inmunohistoquímica donde se detecta gastrina que es uno de los productos de secreción de un tipo de estas células que están en la mucosa del estómago bien en relación a los epitelios glandulares endócrinos son aquellos epitelios glandulares que tienen productos de secreción que participan en la comunicación intercelular a distancia o sea comunicación de unas células que están en un lugar y otras que están lejanas esos productos de secreción son también son en realidad mensajeros químicos que actúan sobre receptores específicos que están localizados en las células que son blanco o diana de esas de esos mensajeros esos receptores pueden estar localizados en la membrana plasmática o en el citoplasma o en el núcleo de las células blanco y esos productos de secreción llegan a sus células diana lejanas lejanas al sitio de secreción circulando por la sangre o la linfa bien pero esta secreción que decíamos endócrina es una de estas que es la que recalquea en el círculo acá lo que tenemos es la clasificación de la secreción de mediadores químicos según la distancia a la que se encuentra su célula blanco y hay células que sintetizan mediadores químicos que actúan sobre receptores que tiene esa misma célula eso sería una secreción autócrina el mediador químico que produce la célula actúa sobre receptores dentro de sí misma por otro lado la secreción parácrina es la que les mencionaba antes de las células del sistema endocrino difuso donde el mediador químico es liberado por células y va a actuar sobre células vecinas cercanas la endócrina que es la que estábamos hablando antes es aquella donde el producto el mediador químico es liberado desde las células que lo producen las células endócrinas hacia el sistema vascular y por la sangre o la linfa va a llegar a células diana en tejidos u órganos distantes y ese es el caso entonces de la secreción endócrina de lo que serían las glándulas endócrinas esta es una de estas clases en las cuales se clasifica la secreción de los mediadores químicos que actúan sobre otras células que participan en la comunicación intercelular los productos de la secreción endócrina se llaman hormonas el cuarto tipo lo menciono muy al pasar la célula de diana está muy cercana pero es un mediador químico el que participa en lo que habíamos visto hasta ahora la comunicación intercelular en los epitelios de revestimiento estuvimos viendo las uniones intercelulares que implican contacto o adhesión entre células y la comunicación se puede dar en forma mecánica a través de los desmosomas que redistribuyen las tensiones pero también una comunicación química a través de las uniones GAP o comunicantes en este caso son mediadores químicos que son liberados desde las células y actúan en receptores que pueden estar presentes en otras células o en la misma como decíamos en el primer caso entonces autócrina parácrina endócrina o sináptica en el caso de la que participan las neuronas entonces en los epitelios glandulares endócrinos las características es que no van a tener conductos excretores que van a liberar su secreción al torrente sanguíneo o linfático y una característica importante es que van a estar las células endócrinas muy cerca de los vasos o sea las glándulas endócrinas son muy vascularizadas en realidad igual los vasos van a estar siempre por fuera de la membrana basal en el conjuntivo que rodea a los elementos secretores y va a haber distintas variedades dependiendo de la disposición de las células que puede ser en cordones folículos glomérulos adoptan distintas estructuras a la modalidad de secreción que puede ser hemerócrina proxocitosis o a través de la membrana en el caso de algunos tipos de secreciones de acuerdo a la naturaleza química del producto de secreción pueden ser aminoácidos péptidos proteínas secreciones esteroideas que son lipídicas etcétera y cómo se van a agrupar estas células endócrinas pueden formar una glándula endócrina específica un órgano que es una glándula endócrina como la hipófisis la tiroides la suprarrenal pueden formar grupos dentro de otro órgano como por ejemplo los grupos de células secretoras de hormonas en el páncreas que tiene una parte exócrina y grupos que son los islotes pancreáticos que son endócrinas en el testículo y en el ovario también hay agrupaciones de células que producen hormonas y por otro lado también pueden encontrarse dispersas y aisladas entre otras células dentro de los tejidos epiteliales y son esas que mencionábamos antes tanto del tracto digestivo como respiratorio formando entonces el sistema endócrino difuso recordar la nutrición es a partir del conjuntivo adyacente los epitelios son avasculares y en relación a la propiedad que ya la vimos pero vamos a recordarla de nuevo a la renovación y diferenciación y regeneración los epitelios recordar que se renuevan o sea hay mitosis que genera células nuevas en los tejidos epiteliales simples hay zonas hay regiones donde ocurre mitosis y esas células después migran y se trasladan y sustituyen en las que se pierden en la superficie en general están en regiones más protegidas como aparece acá ven acá conjuntivo conjuntivo esto es una glándula epitelial donde ocurre esta proliferación esto es un preparado de intestino al parecer y en esas regiones específicas o nichos de células madre vamos a tener que ocurren mitosis de autorrenovación y también mitosis que algunas quedan como células madre y otras que se van diferenciando a las células que se van perdiendo en el caso de los epitelios estratificados ya mencionamos las células basales van a tener células madre o precursoras que proliferan con autorrenovación y después que siguen la vía de diferenciación y bien eso sería todo acá miren que linda la foto esta de un epitelio estratificado sin queratina conjuntivo debajo y nos vemos en conjuntivo ahora muchas gracias por su atención en esta nos vemos chau chau Gracias.